¿Cuándo fuimos realmente malos? Más que a todos, como persona, como personaje. Te gané esa fama. Yo creo que estuve poseída por la niña mala. Pero el personaje, a ver, en cada trasera escena son malas. Mira, tengo una cicatriz enorme todavía, se ve, se ve. Ridículo. Yo tengo una donde él fue muy malo conmigo. When you didn't propose. Cuando no te pedí que te quedaras. Que se va a Cuba. Nunca prometas nada. Que lo vayas a cumplir. Pero me arrepiento durante el cuarenta año. Perdóname por haberte dejado marchar. ¿Me vas a perdonar? Dime que sí, por favor.